Música Los eutíes han disfrutado la noche de este domingo de Suena la Navidad, San Bomba Flamenca, organizada por la Tertulia Flamenca de Ceuta, con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Sobre el escenario han estado Gema la Cantarota, Carmen Grilo, Ana de los Reyes, Pedro Niño de la Fragua, Manuel de la Fragua, y como artistas invitados, Luis Moneo, Juan Moneo y José Carlos Pozo, quienes han hecho que sus voces retumben para ofrecer un espectáculo digno de admirar. El elenco que se ha presentado en el Teatro Auditorio del Rebellín ha sido casi al completo de San Miguel de Jerez, uno de los barrios flamencos más importantes que existen. Música Justo antes de comenzar el espectáculo, el director José Carlos Pozo ha recordado un año de diversas actuaciones flamencas, siendo el broche de oro una zambomba, que ha descrito como la seña de identidad de la Navidad en Jerez de la Frontera. Música La zambomba en Jerez es bien de interés cultural, declarado por la Junta de Andalucía en 2015, siendo una fiesta que remonta sus orígenes a varios siglos. La zambomba en Jerez es bien de interés cultural, declarado por la Junta de Andalucía en 2015, siendo una fiesta que remonta sus orígenes a varios siglos, pero que con el paso del tiempo fue evolucionando, celebrándose de una manera distinta y aflamencándose. Música No se vuelva a ver, no se vuelva a ver, Santiago y la Pazuela, se alegran los corazones, no olvidan los grandes bailar, cuando los dos barrios se vengan. No se vuelva a ver, no se vuelva a ver, Santiago y la Pazuela, se alegran los corazones, no olvidan los grandes bailar, cuando los dos barrios se vengan. Música Música ¡Gracias!